El movimiento telúrico que se sintió a las 8 y 18 de la noche tuvo una magnitud de 4 grados, aunque según el reporte preliminar del Servicio Geológico de Colombia, se tiene estimado que fue de 4.1. El boletín además especifica como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, a una profundidad de 153 kilómetros. Hasta el momento, autoridades y organismos de socorro no reportan daños ni lesionados.